Saludos apreciados amigos de G.I. Joe Español. Continúa nuestro periplo a través de la serie de cómics de los ochentas. En esta ocasión le toca su turno al número 8 de la colección. El título de la historia es Nombre Código Ataque Marino. Podemos ver en los créditos que Herb Trimp dibuja y escribe la historia, por lo que este episodio es uno de los pocos que no escribió Larry Hama. La acción empieza con un navío sumergible identificado con bandera de cobra surcando los mares hacia una localización específica. Encima del barco se ve un hidroavión con el logo de cobra en sus alas. Qué coincidencia que hace tiempo atrás compré un juguete escala 1.18 muy parecido al que vemos en el cómic y asimismo coincidencialmente decidí que se lo asignaría a cobra. Si te interesa ver el vídeo del juguete que te menciono sigue el link que aparece ahora en la pantalla. El vídeo está en inglés pero está subtitulado en español. Siguiendo con la historia vemos en la cubierta de la embarcación al comandante mirando a través de unos largavistas hacia una torre de lanzamiento de una nave espacial. En ese momento aeronaves hostiles se acercan al barco de cobra por lo que el comandante da la orden de sumergirse. En algún otro lugar vemos a varios miembros del comando G.I. Joe llegando a un lugar gélido en donde empiezan a instalar equipos de alguna naturaleza. Clutch decide lanzar una bola de nieve a Stalker y en ese momento Hawk aparece en escena regañando a Clutch y diciéndole que será multado con 100 dólares de los próximos cheques de su salario. Según la primera file card de Clutch su rango es E4. En 1982 un E4 ganaba alrededor de 850 dólares por mes por lo que una multa de 100 dólares debió haberle dolido a Clutch. Sin embargo Hawk deja entrever que puede pagar su multa en cómodas cuotas mensuales. Hoy la situación es diferente pues un E4 gana alrededor de 2 mil 800 dólares por mes. Cuando Hawk entra en escena su vestimenta difiere totalmente de la del resto de los Joe's y pareciera como si fuera inmune al frío. Pero luego se revela que el lugar es un escenario de entrenamiento con nieve artificial. Hawk explica a los Joe's cuál es su nueva misión. Ellos deben viajar al Centro Espacial Kennedy para resguardar un nuevo satélite que va a ser puesto en órbita en un transbordador espacial. Les explica también que este nuevo satélite permitirá localizar y destruir ciertas bases submarinas que según informes de inteligencia Cobra está construyendo. También les advierte a los Joe's que Cobra ya sabe acerca del satélite y que ha sido divisado en un sumergible cerca del lugar y que podría tener una carta bajo la manga. Scarlett pregunta que cuántos de ellos irán a la misión a lo que Hawk les señala que irán todos y que llevarán todos los equipos. Esto da cuenta de la importancia de esta misión. Rock and Roll se queja de que los están entrenando en la nieve y luego los mandan a Florida. En ese momento bajo el mar se mueve una base submarina de Cobra. Dentro de ella el comandante Cobra les explica a sus subalternos el plan de Cobra para colocar varias bases submarinas como en la que están ahora en diferentes partes del mundo para luego colocar cientos de satélites en órbita que dirijan ataques con misiles con lo cual ningún país del mundo estará a salvo. El comandante Cobra ya sabe de la fuga de información que le permitió al gobierno de Estados Unidos localizar el navío de Cobra cerca de las costas de Florida. El comandante sabe que el satélite que va a ser lanzado desde el centro espacial Kennedy representa un peligro para sus planes de dominación mundial por lo que anuncia que piensa volar todo el centro espacial para borrar del mapa para siempre su problema. Mientras tanto en Florida el equipo G.I. Joe llega con todos sus vehículos para posteriormente tener una reunión informativa en la que se ven los 13 originales miembros de G.I. Joe. No recuerdo haber visto muchas viñetas en donde se reúnan a todos los miembros originales de G.I. Joe. El plan para defender el transbordador espacial consiste en colocar dos anillos de seguridad. El anillo interior quedará conformado por SAP, Short Fuse, Scarlett, Snake Eyes y el propio Hawk. El anillo exterior será un anillo móvil que estará conformado por los vehículos y armamento de G.I. Joe quedando configurado de la siguiente manera. Steeler y Grant en el MOBAT remolcando el MMS. Mobile Missile System. Rock and Roll se moverá en la motocicleta RAM. Clutch y Stalker quien ha sido asignado como líder del anillo exterior se moverán en el BAMP remolcando al HAL operado por Grand Slam. Flash y Breaker han sido asignados para permanecer dentro del transbordador espacial durante todo el tiempo que dure la misión. Al siguiente día a la una de la madrugada el inmenso transbordador es transportado por unos rieles hasta el lugar de su lanzamiento. Seis horas después todo parece estar listo para el lanzamiento. En ese momento Hawk recibe una llamada de alerta de Stalker quien le informa que Cobra está atacando desde el mar de una forma que nunca había visto. La siguiente viñeta muestra los vehículos de Cobra conocidos como los Sea Legs. Aunque la frase significa piernas de mar en realidad es un acrónimo que significa Surprise, Engage and Attack. En español algo así como piernas de ataque y enfrentamiento por sorpresa. El hecho de que tenga un acrónimo lo cual era común en los primeros vehículos de la colección de G.I. Joe nos da luces de que tal vez se pensó en algún momento producir el Sea Legs como juguete. Sin embargo esto nunca se llegó a concretar. Hubiera sido un juguete similar a los caminantes de Star Wars. Habrá sido la razón de Javro para no producir este juguete. ¿Evitar un conflicto con Kenner? Tal vez nunca lo sabremos. Estos caminantes gigantes de Cobra parecen ser muy sólidos y los disparos del arma del BAMP parecen no surtir ningún efecto en ellos. Stalker alista un jetpack mientras continúa hablando con el Coronel Hawk diciéndole que están rodeados y vulnerables por lo que sugiere que se replieguen. Los técnicos del transbordador espacial le dicen a Hawk que necesitan tiempo como una hora para el lanzamiento. Hawk le insiste a Stalker que detengan las tropas de Cobra a como dé lugar. En ese momento Grand Slam dispara a su HAL y logra destruir uno de los vehículos de Cobra. Los Jaws aparentemente huyen pero su plan es reunirse con el Mobat que se haya cerca del lugar y así combatir en conjunto contra las fuerzas enemigas. El comandante Cobra reacciona complacido ante la acción de los Jaws y predice la pronta destrucción de todo el equipo a lo que la baronesa le advierte que no se confíe demasiado porque en el pasado los Jaws aún con todas las probabilidades en contra han triunfado. El comandante Cobra aborda un helicóptero y media hora después se une a los demás vehículos para supervisar el que según él es el ataque que acabará definitivamente con G.I. Joe. Todos los miembros del anillo exterior de seguridad se han reunido para dar batalla a las fuerzas de Cobra y reciben el primer revés cuando Cobra vuela en pedazos el MMS justo cuando intentaban usarlo en contra de los atacantes. Esto es más de lo que puede soportar Steeler el cual con la frase la mejor defensa es un buen ataque empieza a atacar con el cañón de su tanque a los Silex de Cobra. Los demás miembros del comando G.I. Joe empiezan a atacar también en lo mejor de sus capacidades destruyendo todos los vehículos. Acto seguido el comandante Cobra ordena a sus tanques llamados armas de ataque anfibios que entren en la batalla. Esos tanques son muy diferentes a los tanques Hiss que aparecerían poco después dentro de la línea de juguetes. Stoker pide refuerzos ya que son superados en número por las fuerzas de Cobra. Hawk le indica a Stoker que ya envió al resto del equipo hacia el lugar de la escaramuza. Es una carrera contra reloj ya que sólo necesitan detener a Cobra por diez minutos más antes del lanzamiento. De vuelta al lugar de la batalla Cobra lanza un torpedo de tierra que golpea al tanque MOVAT inutilizando sus circuitos electrónicos pero dejando indemne la movilidad y fuerza de ataque del cañón que dispara sacando de circulación a uno de los tanques de Cobra. Por su parte Zap y Short Fuse con su bazooka y su mortero respectivamente empiezan a hacer estragos entre las filas de Cobra. Steeler y Scarlett hacen uso de sus habilidades de combate cuerpo a cuerpo para acercarse a los tanques y atacarlos a quemarropa. Contra todo pronóstico los Jaws ganan la batalla en tierra pero en aire el comandante Cobra envía un misil contra el transbordador espacial cuando apenas faltan diez segundos para el despegue. Hawk que está en la torre de lanzamiento apunta con su arma pues sabe que sólo tiene una oportunidad para evitar el desastre y faltando los últimos tres agonizantes segundos dispara una bala que da en el misil y lo hace estallar antes que llegue a su blanco. El despegue inicia y el comandante Cobra le dice a la baronesa que no se preocupe que aún tiene otras cartas para jugar. Por lo pronto el comandante Cobra se regocija de que un miembro de GIO ha sido totalmente calcinado por la explosión del despegue pero lo que no sabe el comandante es que Hawk alcanzó a llegar a un refugio de emergencia en caso de explosiones. En el interior del transbordador Flash y Breaker se alejan de la superficie terrestre en su viaje para poner en órbita el satélite. El helicóptero del comandante Cobra ingresa al agua como si fuera un submarino. Lo más parecido a algo así fue el Cobra Sea Ray que volaba pero que también podía una parte de él ingresar al agua como un submarino. Los Jows ahora suben a un hidro helicóptero que siguiendo el radar les permite encontrar la base submarina de Cobra que acaba de emerger. Todos abordan la cubierta de la base flotante y se dispersan por el lugar. En eso el comandante Cobra empieza a hablar por altoparlantes diciéndole a los Jows que se preparen para ver el segundo lanzamiento del día. Acto seguido un inmenso cohete emerge de una compuerta ubicada sobre la cubierta de la base flotante y empieza su recorrido hacia el cielo. Cobra les dice a los Jows que su victoria ha llegado pues con ese cohete destruirá su satélite y que en ese momento ya están llegando a la cubierta una horda de soldados listos para aniquilar a los Jows y lanzarlos al mar. Mientras tanto sobre la atmósfera terrestre, Breaker y Flash en trajes de astronautas intentan poner el satélite en órbita cuando son sorprendidos por la noticia de que viene un cohete hacia ellos. A Flash se le ocurre la descabellada idea de ir al encuentro del cohete y esperar que pase para intentar alcanzarlo con su jetpack para luego desviarlo de su trayectoria. Algo que logra evitando la colisión del cohete con el transbordador espacial. Mientras tanto sobre la base flotante de Cobra los Jows se enfrentan contra varios soldados de esta organización. Pero los Jows apoyados con el poder de fuego de Zap, Short Fuse y Rock and Roll poco a poco logran la retirada de los hombres de Cobra y posteriormente su total rendición. El comandante Cobra, como ya nos tiene acostumbrados, escapa de la base submarina junto a la baronesa y vuelve a hablar por los parlantes diciéndoles a los Jows que aunque los vencieron ahora están condenados porque dejó un dispositivo explosivo que detonará dentro de cinco minutos y volará la base en mil pedazos acabando con sus vidas. Para el comando G.I. Joe huir de la base no es una opción ya que el hidro helicóptero en el que llegaron fue destruido durante el combate pero por fortuna lograron salvar los kits de supervivencia que incluyen botes inflables. Hawk dispone que los prisioneros sean también llevados en los botes pero estos se niegan ya que su fanatismo va al punto de sentir que merecen la muerte por haber fallado al comandante Cobra. Los Jows empiezan a evacuar el lugar pero les dejan unos kits de supervivencia a los soldados derrotados por si acaso cambien de parecer. Con el grito de larga vida a Cobra los soldados se sacrifican dentro de la inmensa explosión mientras los Jows solo miran de lejos pero aún el peligro no termina ya que el comandante Cobra emerge del agua con su sumergible dispuesto ahora a embestir a los Jows con la nave. Nadie puede defenderse ya que las armas están inutilizadas por haberse sumergido en el agua. Mazap levanta su bazooka la única arma que puede accionarse y con un certero tiro hace pedazos la embarcación y cuando parece que es el fin del comandante Cobra y la baronesa emerge del agua el hidroavión que el sumergible llevaba en su cubierta escapando de esta forma una vez más mientras los Jows se quedan esperando por su rescate. Hay cosas positivas y negativas en esta historia. Lo positivo es que es una historia llena de mucha acción de principio a fin. Otro aspecto positivo es la gran cantidad de interesantes vehículos que pudieron haberse convertido en fantásticos juguetes pero por alguna razón Hasbro nunca los hizo. Lo negativo es que varias de las cosas que se muestran durante la historia son demasiado inverosímiles como fue el misil derribado con una sola bala o desviar la trayectoria de un cohete solo con la fuerza de un jetpack ya que la velocidad promedio de un cohete espacial es de 7 kilómetros por segundo una velocidad que jamás alcanzaría un jetpack. Otra inconsistencia de este episodio es que se envía a Breaker y a Flash al espacio de un momento a otro cuando los astronautas antes de ir al espacio necesitan años de preparación y entrenamiento. Al parecer no fue tan buena idea delegar al artista Herb Trimp que adicionalmente a los dibujos escribiera la historia porque el resultado fue un poco de silvanado por decirlo menos. Afortunadamente Herb Trimp no quedó como escritor regular de la serie porque de lo contrario no creo que hubiera durado lo que duró. Y bueno apreciados amigos ese ha sido el número 8 de la serie de G.I. Joe de la Marvel. Les dejo un abrazo y mis mejores deseos de que nuestro Dios le siga bendiciendo ampliamente. Que la pasen muy bien. Nos vemos en la próxima entrega.